... ... ... Dale Mario Andrés Quiroz... ... burro... ... bueno... ... Mario Andrés Quiroz burro... ... bueno... ... estoy mejor... ¿Cómo no hiciste eso? ¡Pero es de las cosas! ¡Va! ¡A ver! Inútil... ... en Colombia no se pueden hacer... ¡Ah, es cierto que ustedes van descubiertas por Bolívar! Quiroz Urbano... Burbano. 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 No, aparte ayer a la noche cuando fue la sesión de la legislatura, al toque salieron a reprimir a la gente que estaba afuera y agarraron un montón de minas y las detuvieron, eran todas minas y después las largaron, pero no, no, persecución, un horror. No, 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 no me lastima. Una provincia, no, no, hecha. Cagada a palo, estamos cagada a palo. Sí, y bueno, pero es estratégico, no es. Si yo no quiero ni pensar, porque me agarra una vista y quiero salir a aprender, por favor. No, no, por favor. No justamente. Una legislatura y quiero salir a aprender, por favor. Un edificio gubernamental con gente adentro. Bueno, vamos a sacar los... No me la suelito. Te mandé la data de termination que compiló Kani. Ah, bien. ¿Te lo mando ahora? Recién. Dos horas a bobo. Dos horas. Si puedes ponerla en la cloud, en la encosa. Gracias. Bueno, siete. Cada tres días lo hizo. Cada tres. Nosotros cada semana. ¿Cómo? No, guárdalo, guárdalo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cosa? Es lo mismo que nosotros. Emergencia y cotiledón abierto. ¿Qué cosa? No, guárdalo, guárdalo. No, guárdalo. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Cada uno. Bueno, guárdalo. Vamos a vivir una cosa. Gracias. 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 Gracias.